Un trabajador del Hospital Universitario del Valle que le muestra a la comunidad cómo nos masacró Dilian Francisca a la clase trabajadora del hospital, cómo está masacrando a los pacientes al interior del hospital, cómo incluyó al hospital en una ley que a muy poco tiempo vamos a encontrar un hospital liquidado, vuelto una mercancía más dentro de esa masa que han constituido la salud. Un llamado poderoso a toda la comunidad nacional e internacional que abrace un problema social en donde se implican a los estudiantes, a los trabajadores y a los pacientes. ¡Ni por el más, ni por el menos, ni por el putas retrocedemos! ¡Ni por el más, ni por el menos, ni por el putas retrocedemos! Hoy al interior del hospital hay servicios cerrados. Por favor, Vallecaucano, por favor, Caleña, abracen el hospital que se está acabando como institución pública para los más necesitados. Gracias. 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 Gracias.